Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio de luz, Amaneceres, en esta hermosa plataforma Planeta 2013. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad a todos, pero a todos nos interesa, que es la abundancia y la prosperidad. Y digo que a todos nos interesa porque en realidad cuando hablamos de abundancia y prosperidad nos estamos refiriendo a todo absolutamente. Vivimos en un mundo donde necesitamos dinero para comer, dinero para vestir, dinero para servicios médicos, para vacacionar, para entretenernos, para relacionarnos con los seres que amamos y poder tener un momento de esparcimiento con ellos. En realidad el dinero es algo que ha comenzado a mover el mundo de una manera importante desde que el hombre es hombre. Primero empezamos con el trueque, ¿no? Porque había necesidad de hacer intercambio y poco a poco fuimos desvirtuando el intercambio a solamente dinero. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la prosperidad y la abundancia y de cómo es que nosotros al ser, como lo hemos venido platicando en nuestras cápsulas anteriores, nosotros somos energía pura y nosotros somos seres de luz que estamos habitando en un cuerpo físico y por ese solo hecho tenemos el derecho divino de vivir en abundancia y en prosperidad. Y si no lo crees, te invito a que por un momento cierres los ojos y veas todo lo que el universo nos ofrece. Imagina la cantidad de estrellas que ha sido capaz de ver, las montañas, las hojas en los árboles, los pájaros cuando están en parvada, los peces en el mar, todo es infinito. En este planeta, en este mundo, en este universo, la carencia no existe. La carencia es una creación también del hombre. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en la abundancia que merecemos por derecho divino. Cada uno de los días de nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Cuando nosotros hablamos de el dinero, le voy a pedir a producción si tiene por ahí una imagen de una pila que nos habla del lado positivo y negativo del dinero, para que vayamos un poquito más de la mano en esta imagen. Ya la tenemos. Y el otro es el polo negativo del dinero. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros, cuando podemos compartir imagen... Gracias. Muchas gracias. La mayoría de nosotros, cuando hablamos del dinero, generalmente nos situamos en la parte negativa del dinero. Y te invito a que reflexiones por un momentito, cuando hablas de dinero, ¿qué es lo que dices? Es decir, quiero que traigas a tu mente una charla acerca del dinero, las últimas tres charlas que has tenido acerca del dinero. ¿Cuáles son las frases que con frecuencia dices? Está carísimo todo, la crisis está espantosa, es que no hay trabajo, es que el gobierno debería de... Es que los demás tienen la culpa de que yo esté pobre porque no me pagan lo que necesito, merezco, quiero... Las cosas son excesivas para poderlas comprar en cuanto a costos. ¿Qué tanto dices acerca del dinero? Cuando nosotros estamos del lado negativo del dinero, realmente lo único que estamos haciendo es concentrarnos en la carencia, en la escasez. Y desde ese lugar es muy poco probable poder manifestar riqueza. Por otra parte, el lado positivo del dinero, pues también es cuando hablamos de estoy feliz porque pude pagar estas vacaciones que tanto quería y le doy gracias al universo porque tengo salud, porque tengo a las personas que quiero a mi lado. Y ustedes van a decir, esto no es dinero, pero es prosperidad, es abundancia, es estar feliz y agradecido. Cuando yo comienzo a sentir agradecimiento, a sentir bonanza en mi vida, cuando yo puedo decir que no me falta nada, que quizá por ahora no tengo para el coche que quiero, pero que seguramente en muy poco tiempo lo voy a tener en la puerta de mi casa. Y creo y confío en esas palabras, voy a empezar a vibrar diferente y me voy a empezar a ir al lado positivo del dinero. Y ustedes dirán, ay pues qué fácil decir que bueno, me pase del lado negativo al positivo, cuando mi realidad es que hoy tengo la cartera vacía o que mañana tengo que pagar la colegiatura de mis hijos y no tengo lo suficiente. Y vamos a estar tranquilos. Vamos a hablar acerca de esto a lo largo de este programa y van a ver que realmente hay muchas maneras en las que podemos empezar a irnos un poquito y cada vez con más facilidad y más facilidad al lado positivo del dinero para tener en nuestra vida la prosperidad y la abundancia que merecemos y que somos capaces de manifestar. Hay dos tipos de personas también, olvidaba comentarles esto, y básicamente estos dos tipos de personas hablan de que el dinero lo es todo en la vida y las personas para las cuales el dinero es poca cosa. Ambos son los polos del tema prosperidad y abundancia en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con los polos? Si yo estoy hablando de que el dinero lo es todo en la vida y para mí no hay cosa, o bueno, para mí no, para alguien más, no hay cosa más importante que el dinero, realmente estamos hablando de un desfase de la realidad. ¿Por qué eso está llevando a esa persona a perder de vista las cosas importantes y trascendentales en su vida? Está llevando a esa persona a olvidarse de que no solamente es materia y de que no solamente de pan vive el hombre. Está llevando a esa persona al lado oscuro de su propia luz. Y es donde las personas se vuelven capaces de hacer lo que sea por dinero, de fraudar, mentir, engañar, robar. En algunos casos, y en otros todavía mucho peores, crear armamentos, crear guerras para obtener poder y dinero. Matar a centenas y miles de seres humanos por dinero. Y en ese momento esa persona ya no es próspera y abundante. Puede tener mucho dinero, pero no goza de paz, no goza de armonía, no goza de plenitud, no goza de alegría, no goza de las cosas lindas que tiene la vida sin necesidad de intercambio económico. Y quiero que vayamos viendo la diferencia entre prosperidad y abundancia y solamente tener dinero. En realidad creo que la mayoría de nosotros lo que queremos es ser prósperos y abundantes, no solamente tener mucho dinero. Por otro lado, el otro lado de la moneda es aquellas, son aquellas personas que siempre dicen, para mí el dinero cero importante, no me interesa nada que tenga que ver con el dinero, y es más, mira, ese tema mejor lo vetamos, porque la verdad es que no me interesa hablar del asunto. Y esa persona también está olvidando que eligió venir al planeta Tierra para manifestar su realidad en él. Y en esta realidad necesitamos materia, y la materia necesita recursos, recursos materiales, físicos, tangibles. Y todo lo que vemos, esta hermosa planta, este angelito, este micrófono, esta mesa, esta ropa que me cubre, los servicios de salud a los que necesitamos acceder, los servicios de bienestar, de recreación, todos requieren un intercambio monetario. Por lo tanto, tampoco podemos negar la importancia de esta parte de nuestra vida. Somos seres humanos completos. Y así como tenemos que tener bien claras nuestras prioridades, tenemos que estar realmente en congruencia con todo en ello. La parte material es parte también de nosotros, y por eso la importancia de este tema.